Hola, soy David Casinos, atleta paralímpico. Nos encontramos en Logroño, justamente en el campeonato de España de atletismo y esta tarde vamos a competir en el lanzamiento de disco. Mañana vamos a pelear en el lanzamiento de peso. Espero que tengamos unos buenos resultados, que nos acompañe también el tiempo y daros un saludo muy fuerte para Televisión Paralímpicos.